Alrededor de 30 esbeltas y curvilíneas jovencitas disputarán el Miss Primavera Puente Piedra 2013. El evento, denominado Puesta de Sol, se realizará en la Plaza de Armas del Distrito y busca reconocer la belleza de la mujer puentepedrina. El objetivo es incentivar a la juventud para el desarrollo de actividades que se realizan a nivel de grupos juveniles. Entonces, aparte de eso, el incentivo también es que todas las chicas que están participando en lo que es Miss Primavera, Miss Puente Piedra y a todas de nuestro distrito están saliendo adelante. Porque la mayoría son modelos ya profesionales, están en diferentes eventos, ganadoras en Lima Norte, una de ellas que es la actual que está capacitando en cuanto a modelaje. Las carismáticas señoritas vienen preparándose hace más de una semana en clase de baile, postura y modelaje bajo la estricta mirada de la ex Miss Puente Piedra, Dulce González y la actual reina Damia Coronel. Soy la Miss Puente Piedra 2013 y junto con Dulce estamos preparando a las chicas para el Miss Primavera Puente Piedra 2013. He quedado pero así pasmada porque ver a unas chicas que recién están iniciando una semana de preparación me parece muy muy bonito, está súper fuerte la competencia y nada, pues a esperar la actitud de ellas en la pasarela. Las jovencitas desfilarán en trajes representativos de nuestra costa, sierra y selva, vestido de noche y ropa de baño. De igual manera las aspirantes se mostraron emocionadas por su participación en la competencia. Lo que más es participar con todas las chicas, claro que todas queremos ganar, pero lo bueno es el compañerismo que estamos teniendo entre nosotras. ¿Qué tal la competencia? Muy fuerte, pero las chicas, la amistad lo es todo. Ante todo quiero, bueno, como todas quieren ganar, de obvio, pero mi objetivo también principal es representar a la juventud de Puente Piedra, ya que son personas que se quieren salir adelante y por eso mi meta es ganar. Este certamen se realiza en el marco del día de la primavera que iniciará a las 2 de la tarde con un desfile de carros alegóricos. Cabe destacar que este certamen de belleza se viene organizando hace 3 años, donde también se elige a la Miss Silueta y Miss Simpatía.